Ya sabes, me encanta hacer show, y a mi me encanta mi trabajo, en especial la mirada en la cara de mi víctima, cuando se dan cuenta, al llegar al final, de que realmente está pasando, un juguete de niños los está golpeando hasta la muerte, con una vara, o prendiéndoles fuego, o evitándoles fuego.